Bueno, y con las vacaciones de semana santa a la vuelta de la esquina, mucha gente estará planeando viajes. Y si ya tiene la fecha, pues el destino y el presupuesto decidido, el siguiente paso es asegurarse de no pagar de más al abordar su avión. Asalia Iñez nos tiene aquí importantes recomendaciones. Es muy importante revisar bien las reglas y las tarifas de equipaje de su aerolínea, para no llevarse sorpresas al llegar al aeropuerto. Y es que en muchos casos los costos han cambiado. No conocer los reglamentos de su compañía aérea puede convertir la emoción de viajar en un desafío. Pero hay ciertas cosas que usted, como Samira, puede hacer para evitarse sorpresas. Yo normalmente trato de comprar la maleta antes, cuando hago mi check-in online, porque si lo compro cuando llego al aeropuerto, sale muchísimo más costoso. Y trato de chequear el peso, porque si no, también tengo que pagar más. Una encuesta de Consumer Reports encontró que el 40% de las personas que viajaron en avión el año pasado eligieron una tarifa más alta, para evitar pagar más por el equipaje. Y no solo estamos hablando de maletas que se documentan. En la encuesta, el 30% de los estadounidenses que habían volado el año anterior dijeron que habían tenido que pagar por su maleta de mano. Por eso, los expertos recomiendan planear todo con cuidado, desde el momento de hacer la reservación, pues esto puede significar una gran diferencia. A la hora de comprar tu boleto, es una buena idea que revise si tu aerolínea ofrece un descuento para pagar las tarifas de equipaje por adelantado en línea. Tenga en cuenta que en ocasiones, el equipaje que se vende como de mano o carry-on puede ser más grande que el tamaño estándar que permite la aerolínea. Y hasta ahora, la mayoría de las aerolíneas aún permiten llevar un artículo personal gratuito, así que sáquele provecho. Una buena opción para ese artículo personal es una mochila de viaje, una que tenga varios compartimentos, puede ser muy útil. Solo asegúrate que cabe cómodamente debajo del asiento de adelante y que aún deja algo de espacio para tus pies. Un par de consejos más. Inscríbase al programa de viajero frecuente de la aerolínea. Y si viaja muy seguido con una misma compañía aérea, tener la tarjeta de crédito que ellos ofrecen podría darle algunos otros beneficios adicionales, como llevar una maleta gratis, por ejemplo. Y ya sabes, si tiene un caso para nosotros, nos puede llamar al 866-269-6199, porque Telemundo 52 responde.